El Parlamento Administrativo de Gestión del Riesgo atendió inundaciones en viviendas de los barrios San Javier, Villatina y La Pradera debido a las lluvias de anoche en Medellín. Las autoridades recibieron más de 250 llamadas a la línea 123 por emergencias a causa del invierno. Así ingresó el agua a la casa de Andrés Gil Gutiérrez durante las lluvias de anoche en Medellín. Comenzó a tronar bastante, estábamos ubicados en el balcón y de repente en cuestión de 20-30 segundos llegó un vendaval que empezó a tumbar árboles, ramas, empezó a tumbar las motos que habían estacionadas, cayó mucha agua, se perdió toda la visibilidad y se nos empezó a desplomar el techo hacia la parte de atrás de la vivienda. Estuvieron hasta cerca de las 4 de la mañana secando y verificando los daños. Se inundó toda la cocina, habitaciones, se dañaron televisores, se dañaron instrumentos musicales, colchones también se nos dañaron, si la parte de todo lo que es las camas, las sábanas, cobijas, todo eso sí lo perdimos lastimosamente. El Dagre y el Cuerpo de Bomberos de Medellín atendieron varias emergencias. Hemos atendido 10 desplomes de árboles, 6 viviendas inundadas en los sectores de San Javier, Villatina y La Pradera, 3 deslizamientos, hemos atendido 3 deprimidos viales inundados con vehículos atrapados, 10 visitas de inspección por riesgo, 5 recomendaciones de evacuación de las cuales 3 son temporales y 2 son definitivas. En la atención de los casos solo se han atendido 2 lesionados. El equipo social brinda apoyo a tres familias que tuvieron afectación en sus encenas.